¿A partir de cuándo está abierta la inscripción para la Escuela de Cadetes y la Escuela de Oficiales de Policía? La inscripción se encuentra abierta todo el año, es continua lo que se denomina. Nosotros estamos haciendo mayor hincapié en estos momentos porque, bueno, ya en el mes de diciembre y primeros días de enero ya se empieza con la selección de aquellos postulantes que completaron los primeros trámites. Es decir, todavía están a tiempo aquellos jóvenes que han terminado sus estudios secundarios porque es requisito fundamental poder inscribirse y poder empezar con todos los trámites que demanda el ingreso a los tres centros de formación iniciales o de base que tiene la policía. Ellos son Escuela de Cadetes, con sede en Calle Obrero Argentino, en el barrio Confluencia de Auquén Capital, donde se forman los futuros oficiales de la institución, es decir, los cadetes. El régimen de estudio son dos años internados. Después tenemos el centro de formación Plaza Winful, donde se forman y egresan los agentes de seguridad luego de nueve meses de estudio también en la modalidad de internado. Y el otro centro de formación es el centro de capacitación penitenciario, donde egresan los agentes que van a cumplir funciones en el tratamiento de aquellos ciudadanos que se encuentran privados de su libertad. Tres centros de formación, requisito secundario completo. Bien. ¿Y qué otra documentación más deben presentar los aspirantes? Bien. Bien. La edad. Vamos a las edades. En la escuela de oficiales, 17 a 25 años. Bien. Son los pisos. En el caso de Plaza Winful, agentes de seguridad, 18 a 28 años. Bien. Y en el caso de penitenciarios, la edad se extiende hasta los 30 años como tope máximo, de los 18 a los 30. Bien. Obviamente no tienen que tener antecedentes judiciales ni policiales desfavorables y aprobar todos los exámenes psicofísicos que la institución requiere para estos casos. Bien. ¿Qué horario, en el horario de administración pública, se puede hacer el trámite, digamos? Exactamente. En el caso de Neuquén Capital, como en el área del interior, pero en la división reclutamiento se encuentra en la calle Lanín y Saavedra, en lo que es la jefatura nueva. Lo que nosotros denominamos jefatura nueva. El horario de atención es todo el día, hasta las 20, 21 horas van a encontrar gente en esta división. Y después, en el caso del interior, todas las direcciones de seguridad, en el que es Cutralcó, Zapala, Julín y Chosmalal. En todos estos casos funcionan centros de reclutamiento donde los jóvenes se pueden acercar. No obstante ello, todas las unidades desplegadas a lo ancho y largo de nuestra provincia pueden orientar a aquellos jóvenes que demuestren interés para el ingreso.